Bueno, ya casi la una de la tarde, una menos 10 minutos, vamos a seguir abordando la actualidad de la comarca de la Sierra de Cádiz como lo hacemos a diario aquí en directo, tengo una conexión que al final no sé si se va a producir ahora mismo o no, me parece que se va a esperar y os lo voy a decir porque me gusta contar todo y cuento la tele como está en directo, mira, tenemos una conexión pendiente que la tenemos hecha pero se ha tenido que salir con el alcalde de Algar porque queremos contar los cambios que va a haber allí pero resulta que estaba con nosotros en la conexión y justo en ese momento lo ha llamado la delegada provincial de Sanidad para indicarle lo de los cambios, es decir, más en directo, más en directo, más la vida en directo, imposible así que ahora mismo está hablando con la delegada y en cuanto deje de estar con la delegada va a estar con nosotros pero en directo también seguimos en otros puntos, fíjense, Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz Club de Fútbol que está ahora mismo hablando con la prensa de la presentación de la previa del partido contra el Atlético de Bilbao me dicen que ahora incluso ya no está Álvaro Cervera sino que está un futbolista, pues vamos a escucharlo para que no caigan esos incidentes dentro del campo y pensar solamente dentro del equipo y en mirar a la portería rival Hubo unos segundos que no te escuché bien, lo último, si me lo puedes volver a repetir, por fa Sí, te decía que muchas veces en el campo los futbolistas, los jóvenes sobre todo tienen algún problema con los rivales, con la base de distancia, lo que tienen que hacer en su trabajo para su equipo en concreto, creo que ya con una edad más madura La prensa le está cuestionando, ahora mismo estamos en directo en la rueda de prensa del Cádiz Club de Fútbol en la previa con el partido del Atlético de Bilbao Claro, creo que al final desde que empecé a jugar al fútbol con siete años pues tuve la carrera que tuve y que estoy ahora también teniendo me fui al Madrid y con muchas expectativas altas y bueno, como tú estabas diciendo antes yo creo que para mí no es que haya triunfado o no para mí jugar en primera división era un sueño cuando tenía siete u ocho años para mí la carrera que he tenido hasta hoy, el poder jugar en equipos como el Madrid el Manchester City, el Girona, la Ponferradina, el Alavés, el Valencia, el Cádiz creo que no lo hubiese imaginado nunca y estoy más centrado que nunca ahora el futbolista con 28 años, 30 creo que es una edad buena en la que el futbolista está durando últimamente mucho más que antes y bueno, con ganas e ilusión de poder jugar ya el primer partido con el Cádiz Bueno, vamos a continuar nosotros hablando de la sierra hemos ido a ese momento de la rueda de prensa en el que Sobrino está hablando del Cádiz vemos si habrá más protagonistas porque en principio tenemos previsto que fuera Álvaro Cervera y si es así pues lo retomaremos pero digo, vamos a volver a la comarca de la sierra de Cádiz y en concreto a cuestiones relacionadas con nuestro entorno desde Izquierda Unida, desde Izquierda Unida a través de la Diputación Provincial el diputado de esta formación, Hugo Palomares, ha pedido que la Junta de Andalucía invierta más dinero en la sierra y en otros municipios de la provincia para la creación de empleo y demás vamos a escuchar a Hugo Palomares que también, como saben, es alcalde de Bornos Desde Izquierda Unida pedimos a la Junta de Andalucía que se ponga a trabajar y que ponga en marcha un plan de empleo para 2021 para toda Andalucía en concreto para la provincia de Cádiz que tiene más de un 25% de desempleo desde Izquierda Unida proponemos que se dote este plan de empleo con más de 80 millones de euros que podría dar trabajo a más de 6.700 personas ya que la situación económica de los pueblos y ciudades de la provincia de Cádiz es bastante lamentable por eso le exigimos a la Junta de Andalucía que se pongan a trabajar que no están moviendo ni un solo dedo en materia de empleo para nuestra comunidad y en concreto para nuestra provincia y en este sentido voy a presentar en el próximo pleno de la Diputación de Cádiz una moción para instar a la Junta de Andalucía que ponga en marcha este plan de empleo que le estamos proponiendo desde Izquierda Unida que daría trabajo a más de 6.700 personas en toda provincia sabemos que no es la solución pero sí ayudaría a paliar la actual situación que están viviendo muchas casas de familia en la provincia de Cádiz Bueno pues eso nos contaba Hugo Palomares esa petición a la Junta de Andalucía las lluvias de los últimos días ayer ya nos dejaban algunas imágenes curiosas en Grazalema como la de la apertura de la presa del Fresnillo esa por el centro es muy bonita esa imagen que nos dejaba Grazalema Bueno pues en Mera Mahoma también se está dando ahora mismo una imagen de esa espectacular es esta esos son los cachones un manantial de agua natural que emerge del suelo desde el parque natural de la Sierra de Grazalema Bueno pues esto que forma parte del nacimiento del río Maja Aceite ha brotado ha brotado ya de nuevo algo que suele hacer en otoño y en primavera con muchas lluvias pues fíjense como nos llegan las imágenes ahora brotando que maravilla que espectacular y que bonito es el agua verdad verla así brotando desde la propia naturaleza como decimos este es el nacimiento del río Maja Aceite y es noticia porque en estos momentos está brotando no es una imagen de archivo sino que nos la han hecho llegar desde allí desde Mera Mahoma justo ahora porque se está produciendo se está produciendo vaya tela lo que tenemos aquí en nuestro entorno vaya tela lo que tenemos aquí en nuestro entorno espectacular la imagen bueno ahí está el nacimiento de los ríos en nuestra zona así que esa es otra cuestión que yo os quería hoy traer sobre la mesa tengo pendiente un tema del que hablamos hace unos días el tema de Acualia pero no se ha solucionado del todo pero si se daba ya una solución casi por segura dirán que es el tema de Acualia yo os lo cuento denunciamos aquí que algunas viviendas sobre todo de la zona del Barrio Bajo también después posteriormente del Santiscal estaban recibiendo en sus domicilios el agua pues bastante turbia sucia bien pues desde el ayuntamiento nos comunicaban que habían decidido cerrar un pozo donde se estaban produciendo estos problemas porque debido a los mismos ese agua estaba llegando con muy pésima calidad habían decidido cerrar de momento ese pozo hasta que se pudiera arreglar el tema del agua mejorando así la calidad porque bueno al final se estaba vertiendo sobre la red un agua pues de un color horrible oscura el alcalde Isidoro Gambín defendía que el agua no estaba contaminada pero que eso que había habido un problema con el pozo número 4 por desprendimientos de gavilla y arena que estaba buscando la información lo que provocaba que el agua saliera turbia por otra parte pues decidieron finalmente buscar esa solución que os comentamos así que esperemos que con eso esté solucionado si los vecinos ven que no y que hay algún problema pues también pueden volver a nosotros a decirnos pues esos problemas que tienen ¿verdad? también nos hacíamos eco en días pasados de denuncias y demás de críticas que había por la eliminación de unos árboles en el paseo de Andalucía con motivo de las obras del PER porque habían sido talados esos árboles y no trasplantados bien la oposición lo ponía sobre la mesa y nosotros nos hacíamos eco el delegado municipal de obras en el ayuntamiento de Arcos de infraestructura Diego Carrera defendía así la actuación o explicaba así la actuación vamos a escucharlo con respecto a la problemática que se ha ocasionado debido al corte de unos árboles en el paseo de Andalucía debido a la obra que se está realizando desde Diputación desde aquí queríamos explicar la situación que ha ocurrido como bien sabéis este ayuntamiento siempre está cercano a los problemas de nuestros vecinos en la calle en el paseo de Andalucía como bien sabéis existe un gran problema debido al deslizamiento de los terrenos con la red de abastecimiento y desaneamiento de agua este equipo de gobierno este alcalde cercano siempre a los problemas de nuestros vecinos vio bien que a través de la obra de Diputación se pudiera solucionar esos problemas como he comentado que ocasiona tanto la red de abastecimiento y saneamiento para todos los vecinos de la zona este proyecto que está siendo ejecutado por la Diputación de Cádiz pues debido a que había un cambio en el tema de la alineación de las farolas debido al pavimentado nuevo pues se vio a bien que todos los narados que actualmente se encuentran tenían que ser quitados y se repondrían con otros narajos nuevos una vez consensuado con la Delegación de Medio Ambiente se vieron como había ocasionado en otras ocasiones que el trasplante de ese tipo de narajos con los años que tenía y con la raíz tan corta que tenía debido a estar en un alcorque pequeño pues producía que no se pudiera trasplantar en ningún tipo de otra zona debido a que se moría como había ocurrido ocasionalmente en otros puntos de nuestro municipio lo que se está haciendo actualmente se han eliminado de esos árboles porque no se pueden trasplantar en otro lugar ya que el arraigo de la raíz el porcentaje es muy poco elevado según nos dicen desde la Delegación de Medio Ambiente y lo que se va a hacer es reponer con otros narajos cuando la obra esté terminada con la intención de quedar en una zona más agradable para las personas para nuestros vecinos en definitiva como bien he comentado hay que ir a la cuestión en sí de lo que estamos haciendo en el paseo y la calle Josefa Moreno asegura que es solucionar un problema de nuestros vecinos un problema como bien he comentado tanto de la red de saneamiento la red de abastecemento y del alumbrado público debido a que esta solución de estos problemas conlleva el cambiar como bien he comentado tanto las zonas de aparcamiento como de los puntos de luz pues se vio bien que los narajos fueran modificados debido a que iban a estar ubicados en nuevas o futuras zonas de alumbrado entonces por eso por esta ha sido la circunstancia que ha conllevado a que los árboles no puedan ser trasplantados ya que desde la delegación de medio ambiente se nos aconsejaba que el arraigo no iba a ocurrir debido a que la raíz al tener un alcohol estar en un alcohol que no iba a tener ningún porcentaje para poder arraigar en otro espacio bueno pues así nos explicaba el delegado de infraestructura lo que ha sucedido con esos árboles en el paseo de Andalucía vamos a volver a esa conexión que tenemos pendiente que ya os he dicho la tele en directo la vida en directo que es lo que nosotros contamos aquí con el alcalde del municipio de Algar José Carlos Sánchez José Carlos bienvenido muy buenos días Antonio no hemos podido hablar en el momento más preciso más adecuado ¿verdad? vaya con la información más directa vaya con los primeros a saberla ni el pueblo no la vida sabe nada del paso que vamos a dar tan importante aquí en la localidad de Algar os lo ha comunicado la delegada la propia delegada estábamos nosotros a punto de entrar en la conexión y ha entrado una llamada de ella te hemos dicho atiéndela corre nosotros vamos aquí aguantando un poquito el directo hasta que nos puedas contar lo que íbamos a contar que son las últimas noticias cuéntanoslo así es mira en primer lugar para Antonio darte las gracias como siempre por contar con el municipio de Algar para este espacio y poder nosotros decir o explicar un poco o dar las grandes noticias o lo atractivo que tenemos siempre en nuestro municipio que siempre es bueno que la Sierra de Cádiz conozca Algar que es un pueblo muy pequeñito pero con un encanto muy grande aquí en la Sierra de Cádiz eso por supuesto y sabes que desde que entra el alcalde pues los quiero poner en el mapa y esa es mi intención estoy trabajando y dejándome la piel por Algar y pues todos los Algar ahí bueno finalmente habéis bajado mucho la tasa en los últimos días y eso pues trae hoy noticia buena así es Antonio mira la verdad que el lunes cuando salieron los datos que fue en la revisión como antes eran cada 14 días hasta que Juan Manuel Moreno pues admitió que al final iba a ser cada 7 días pues claro nos quedamos un poco te voy a contar la historia que está pasando aquí en Algar no solo en Algar nos está pasando a todos los municipios porque esto es un pueblo pequeñito donde al final aquí una noticia no la puedes ocultar más de dos minutos porque al final por H o por B todo se sabe entonces claro la gente pues estaba viendo que aquí cuando hay un impositivo pues más o menos nos conocemos todos y sabemos las familias que están confinadas claro pues el pueblo estaba viendo que claro todas las familias que estaban confinadas estaban ya en la calle o sea que tenían el alta ¿vale? pero que es lo que pasa que hablando ya con salud un poco claro yo ya estaba un poco también un poco mosca porque decía oye si aquí los sanitarios de Algar que están haciendo un trabajo increíble en todos los municipios o un bacazo con todos los alcaldes de aquí de la sierra están haciendo un trabajo grandísimo nos están informando a los alcaldes también de primera mano claro y ellos llevan un procedimiento donde en la junta llevan ya anoche ayer por la tarde ya me aclaré un poco de toda la situación que está pasando en todos los municipios ellos llevan un procedimiento que en la junta están llevando otro procedimiento también ¿vale? se cuentan a los 14 días se cuentan a los 10 a los 14 días total un montante un lío que hay ahí formado claro cuando el lunes nos dan los datos pues claro el pueblo imagínate yo soy ahora mismo en cabeza aquí en el pueblo y por todo el pueblo llamándome los negocios verdad que yo soy el primero que quiero que los negocios estén abiertos yo por mi hijo en Algar no hubiera cerrado ningún negocio porque es un pueblo pequeñito donde no hay poblaciones donde aquí todo el mundo estamos controlados todos ahora mismo tenéis ocho casos ocho casos si a lo mejor son dos familias o tres familias que se puede controlar muy fácil ahora que es lo que nos ha pasado entonces claro yo el lunes claro todos los negocios que estamos bien claro porque claro los mismos de los negocios estaban viendo ya la gente desde la calle de los que estaban confinados y se claro es que ya están todas las familias les dije mira esto es un protocolo que nosotros no depende de nosotros claro ya la gente un poco pues que ahora mismo acabo de sacar una nota informativa mientras que antes de empezar a hablar con ustedes diciendo que nosotros desde el ayuntamiento no tenemos nada que ver con los datos que están sacando las juntas nosotros somos meros informadores de todo lo que está pasando ahora mismo aquí en el municipio como todos los alcaldes somos informadores nosotros no decidimos ni las medidas que se toman ni los datos no decidimos nada igual el retraso igual el retraso aquí está José Carlos en que la alta se está dando a los 10 días y los datos que se tienen en cuenta para la medida es a los 14 entonces claro al final hay personas cuatro días en la calle luego a los 14 hay que esperar al jueves siguiente y el jueves se toma la medida el sábado es decir que pueden pasar tranquilamente ocho o nueve días así es así es este es el análisis que se está haciendo claro pues imagínate deja la gente a la calle y yo pues todo nervioso yo desde el lunes llevo casi 3 días sin dormir porque yo lo que quiero es que mi pueblo salga adelante yo lo que estoy aportando por mi pueblo veo que los negocios que están cerrados pues lógicamente lo están pasando mal esto es una situación muy difícil es la primera vez que nos está pasando en la historia es una situación muy difícil entonces yo desde el lunes he estado en contacto con la delegación no he parado bueno el único que quiero decir sin batería es los dos teléfonos que tengo sin batería porque no pare de hablar de llamar porque yo cuando me uní con algo me gusta llegar hasta el final y por hecho por eso bueno pues se han solucionado gracias a Dios hoy han llegado la división otra vez se han reunido el comité territorial estando para entrar con ustedes me acaba de llamar la delegada y pues afortunadamente pasamos al grado 1 que era lo que ya estábamos esperando seguimos seguimos cerrados perimetralmente porque estamos en 570 os falta un contagio menos tenéis 8 os falta pasar a 7 así es que yo ya no lo dudo la semana que viene la próxima que vamos a hablar con la delegada me ha dicho que ya se va a tener el próximo jueves y vamos a pasar ya vamos a abrir perimetralmente porque estoy convencido de que Algar no está haciendo bien y aprovecho como alcalde desde aquí de mi municipio y quiero darle las gracias al pueblo de Algar a todos los negocios por el gran comportamiento que han tenido durante estos 14 días es verdad que cuando la situación se ha puesto muy difícil en nuestro municipio estuvimos cerca de los 2.000 por cada 100.000 habitantes una tasa muy alta fue una de las tasas que creo que fuimos uno de los municipios que es un tema grande lo tuvimos aquí en Algar y yo estaba tanto como mi equipo de gobierno como yo pues lo hemos pasado muy mal porque vimos que el pueblo estaba peligrando por suerte por suerte ha sido la población joven ha sido la población joven la mediana joven excepto una familia que sí le ha cogido el matrimonio que le ha cogido el matrimonio mayores pero que están estables también ya y por suerte ha sido así entonces yo ahí pues lo hemos pasado muy mal durante todo esto este tiempo hemos estado ya a pie de cañón ya sabes que yo desde el primer momento que empezó esta pandemia fui el primero que me eché a la calle y he estado a pie de cañón con los vecinos porque es mi postura y es más te digo más yo vivo con mi madre mi madre tiene 82 años y la estoy poniendo en peligro todos los días pero por mi pueblo hago lo que tenga que hacer claro está José Carlos decía yo que quiero poner Algar en el mapa debo decirlo que es así y debo de reconocer que es una obsesión que tiene así a mí es que me gusta contarlo todo en la tele al final con mis espectadores no tengo no tengo secretos José Carlos y además ahora mismo nos tienen que estar viendo algunos compañeros y dirán poneros como os pongáis pero usted había sido compañero de instituto había estado en la misma clase entonces he hablado con José Carlos antes de ser alcalde de cuáles eran sus ideas para su pueblo y demás y su idea era esa ponerlo en el mapa que dar una revolución turística que se viera Algar en todos sitios mejorar los servicios a nivel local por supuesto pero que se viera Algar bueno el COVID os lo está poniendo muy difícil va a haber que dejar este trabajo que sí que habrá que hacerlo pero para un poquito más adelante porque ahora mismo fíjate el turismo está como está también y el desarrollo turístico pues está frenado como es lógico mira Antonio como tú bien dices pues tenemos total confianza porque nos conocemos yo he tenido la suerte de estudiar contigo una gran persona ha sido mutuo y la verdad que sí pues nuestro motor principal aquí ya sabes que es el turismo y ya te dije no sé si en una de las entrevistas al principio de yo salir alcalde aquí en Algar no había una delegación de turismo y la creé yo y lógicamente la estoy llevando yo como alcalde porque yo sabía que era la pieza clave aquí en Algar y el empuje para nuestro municipio entonces yo soy aparte de ser alcalde soy el delegado de turismo y estoy apostando por Algar en temas de turismo dicen muchas veces que no hay mal que por bien no venga esta pandemia es verdad que nos ha parado mucho pero sí me ha ayudado a estudiar muchos proyectos también a la vez a la vez que está planificando para después ir con los pies en el suelo que a veces voy a hablar del caso de Algar pero bueno ha pasado en muchos sitios que a veces el Tajo del Águila va a ser un proyecto mundial que va a ser no sé qué y al final te encuentras con los proyectos que en nada están completamente cerrados cuando no terminan de avanzar y en este caso pues este tiempo también da para eso para que las cosas que se planifiquen sean con cabeza ahí va y se hagan bien porque hay que un paso mal dado un paso infalso son 20 pasos para atrás entonces nos ha ayudado a analizar las cosas bien a ver los proyectos bien aparte de gestionar toda la pandemia que lo estamos pasando muy mal ten en cuenta que esto un esfuerzo económico que está haciendo el pueblo en la pandemia no solo el ayuntamiento sino el pueblo general un esfuerzo económico que se está haciendo y hemos estado gestionando todo el tema de la pandemia y seguimos gestionándolo pero aparte hagamos nuestro ratito para como tú bien dices analizar bien el futuro de Algar y que demos los pasos en firme para que cuando esto se levanta antes Algar sea uno de los pueblos referentes aquí en la sierra y ese es nuestro lema y eso es lo que yo voy a intentar el gran problema de Algar creo yo que siempre ha sido que no es un sitio de paso accesible pero que es que con los recursos que tiene que es un paraíso en la tierra que queremos que esté a pie de gran carretera si es que esa es la maravilla que te puedes desconectar que te puedes decir me voy allí me tranquilizo me relajo me olvido de tantos aleos y disfruto de lo que hay del tajo del águila de espacios naturales impresionantes de que tiene un embalse a las puertas que es una maravilla porque yo no sé ese embalse como no está reventado turísticamente hablando el embalse de los burones que lo tiene Algar a nada o sea hay unos atractivos que hay que explotar que tienen que ser motivo para visitar la verdad que sí mira Antonio como tú bien dices Algar hay que venir pero todo el esfuerzo que estamos haciendo para que Algar no coja como tú bien dices no coja de paso sino que como hay que venir pero vamos a hacer que la gente venga claro ese es nuestro lema y eso es nuestra intención nuestro objetivo y vamos a hacer que la gente venga porque vamos a estamos aquí mira Antonio estamos entre dos parques estamos entre dos parques rodados entre dos parques tenemos un complejo turístico que si quieres que te dé una pequeña pincelada va todo encaminado ya para la nueva licitación esperemos que pronto si Dios quiere pues pronto tengamos buenas noticias sobre este complejo turístico que para mí es una joya creo que no hay un complejo turístico más bonito yo como voy a decir de mi pueblo aquí en la sierra y en la provincia de Cádiz cada uno tiene su encanto pero en Algar un complejo como es el pueblo de Algar tan pequeñito y que tenga estas instalaciones esto es digno de admirar y es digno de que tenemos que aprovechar lo que tenemos lo atractivo que tenemos entonces como ya te he dicho estamos entre dos parques el complejo que tenemos la nueva noticia que nos encontramos también con el pantano de los burones que también la Junta de Andalucía va a apostar un poco aunque no sea el término de Algar pero el pueblo más cercano no es término de Algar pero está el pueblo que está ahí así es no es término de Algar pero es el pueblo más cercano donde los proveedores los nutren de aquí de Algar y demás y bueno yo creo que con todo el montante que tenemos una periferia que tenemos alrededor de Algar con todo el atractivo tan bonito que tenemos la naturaleza los parques el complejo turístico el pantano yo creo que vamos a hacer Algar un referente y te lo digo que lo vamos a poner en el mapa y esa es mi intención y de aquí a dos años cuando termine mi legislatura me iré con la cabeza alta o me quedaré no lo sé lo que pasará me iré y si me tengo que ir me iré con la cabeza alta de que he hecho lo que tiene que hacer por Algar y lo estoy haciendo seguro que nosotros lo contaremos desde aquí desde Canal Sierra de Cádiz que también queremos mucho más Algar en nuestra tele a ver si hablamos constantemente y vamos contando esas cositas que vais teniendo José Carlos así es bueno y decirte que bueno que hay mucho aparte de todo lo que hemos hablado muchos muchos planes de futuro para Algar proyectos que es que tengo muchas ganas de decirlo pero no los quiero decir porque muchas veces cuando dicen las cosas parece que que no salen entonces tenemos ahí varios proyectos para Algar que están ahí ya a punto de navaja como yo digo y creo que van a ser un paso muy importante para nuestro municipio también y para la comarca de la sierra aún no le llegan algunos no sé si José Carlos se refiere a eso es que tampoco yo quiero meter la pata pero bueno polígonos industriales José Carlos que no te quito más tiempo muchísimas gracias por atendernos ya hablaremos ya hablaremos de esos proyectos pero sé me consta que sé que hay algunos me ha llegado de buena tinta algunos de ellos importantes así que vamos a verlo vamos a ir viéndolo vamos a ir contándolo poco a poco es verdad que tampoco es cuestión de que nos adelantemos mucho en cosas que luego queden en nada o no puedan desarrollarse cómo vienen porque bueno la situación también está para todos pero sé que hay cositas sé que hay cositas a ver si poco a poco van saliendo adelante Antonio y públicamente si quieres me comprometo me comprometo con el canal Sierra de Cádiz que vaya a tener vaya a ser igual que ha pasado hoy con la noticia que pasamos a grado uno vaya a ser de los primeros en saber cuando se firme este proyecto vaya a ser de los primeros en saber la noticia nosotros estaremos encantados en contarlo Muchísimas gracias José Carlos lo que tenemos ya que empezar es a hacer directos de las fiestas de las celebraciones de esas celebraciones que Algar está poniendo en marcha con su pasado mexicano yo estoy como loco por hacer un directo de eso José Carlos pero a ver cuando nos dejan a ver cuando podemos a ver cuando nos deja la maldita pandemia que es quien nos tiene que dejar no hablo de decisiones políticas que al final lo que se está tomando son decisiones dadas a la situación pero a ver cuando nos dejan volver a nuestra vida todo llegará Antonio seguro que sí yo soy de las personas que las fiestas no llegan a ningún puerto hay que ir paso a paso esperar que esto pase bien y cuando ya pase esta pandemia seguro que haremos muchas fiestas muchos espectáculos muchos proyectos que tenemos en mente también de cosas de turismo de actividades deportivas de bueno ya te estoy informando el que conoce un algareño el que pone un algareño en su vida o tiene un algareño cercano en su vida sabe que tiene un embajado porque habrá gente que quiera a su pueblo como la gente de Algar y te lo dice una persona que bueno por las circunstancias porque hay muchos años en que la gente de Algar ha venido a estudiar a Arcos hemos convivido mucho con la gente de Algar eso es Algar 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 todo el tiempo y José Carlos ahora mismo como alcalde pues Algar 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 muy bien eso está muy bien querer a su pueblo ya te digo Antonio yo cuando voy a reuniones bueno ahora no estamos saliendo con el tema de la pandemia pero mis primeros meses de alcalde que iba a reuniones y ¿de dónde eres? yo soy de Algar Algar ¿dónde estás? yo primero mintaba Algar yo soy de Algar ya decía Cádiz al lado de Arco y Andalucía Cádiz al lado de Arco pero primero yo mintaba Algar y ya te he dicho que yo estoy enamorado de mi pueblo por eso estoy aquí porque tú como tú bien sabes tengo mis proyectos aparte privados mis empresas particulares y estoy aquí porque estoy enamorado de mi pueblo porque quiero a mi pueblo y porque ya te he dicho mi lema que quiero poner Algar en el mapa en el lugar que corresponde y así va a ser así que muchísimas gracias eran 4 o 5 en clase pero eran los algareños porque estaban ahí Fernando estaba ahí Villagrán estaba ahí el panaero que era José Carlos y era pues eso se hacían notas que estaban gente de Algar todos muy buena gente lo debo decir pero es verdad que ahí ese amor a su pueblo pues nada Antonio muchísimas gracias por dejarme pasar en este espacio ya te he dicho y termino que desde el sábado vamos a decirlo desde el sábado abierta las actividades no esenciales y la hostelería y yo adelanto pero es un adelanto mío es verdad que esto que estas aperturas las adelanté hace una semana porque estaba viendo que los datos iban a ir por ahí pero ahora yo adelanto que creo que la semana que viene en el próximo sábado recuperaremos mucho la apertura perimetral muchos pueblos de la sierra bastante o sea que nos podremos mover un poco más siempre con precaución siempre con mucho cuidado pero podremos movernos un poco más así que esperaremos a ese dato del próximo jueves que será la clave muchas gracias José Carlos yo he estado en contacto con los alcaldes de aquí de la sierra esta pandemia ha hecho que nos unamos un poco más todos los alcaldes ya sea del color político de allá eso no es malo nosotros yo soy una persona que yo a mí me da igual con los políticos yo lo que quiero lo mejor para mi pueblo y lo mejor para los pueblos que nos rodean nos hemos unido esta pandemia ha hecho que nos unamos un poco más y como tú bien dices estoy en contacto con ellos casi todos los días nos vamos cariñitos ánimos como yo digo y como tú bien dices pronto yo creo que muchos municipios vamos a salir la semana que viene de este sierre perimetral que ya la sierra también creo que que es bueno para toda la comarca de la sierra es que no lo merecemos unos a otros a mí me gusta ver la sierra es una cosa que defendemos aquí desde Canal Sierra de Cádiz mi concepto de sierra desde que debo decirlo desde que me embarqué en este proyecto sobre todo trabajo como periodista hace ya muchos años cubriendo la sierra tengo un concepto de que somos prácticamente una ciudad por llamarlo de alguna forma con muchos barrios y al final esto tenemos que entender que la sierra es una y que somos todos parte de lo mismo y que si conseguimos que la sierra esté donde tiene que estar nos vendrá bien a todos y que si conseguimos luchar por lo mejor para la sierra nos vendrá bien a todos lo que no tiene sentido es la competencia entre uno y otro por eso nosotros nos empeñamos en decir un medio de comunicación fuerte en la sierra y dos horas en directo en la sierra algunos dicen ¿para qué directo chiquillos si somos cuatro pueblos? pues señores si lo merece Sevilla lo merece Madrid ¿por qué no lo va a merecer la sierra de Cádiz? pues esa es nuestra filosofía y creo que al final eso es lo que necesitamos aquí en la sierra me uno me uno tus palabras y bueno me despido como siempre me gusta siempre mandar un mensaje de ánimo primero al pueblo de Algar porque como ya te he dicho darle la gracia a todos los vecinos y vecinas y a los negocios y termino como siempre un lema que me gusta decir que en Algar tenemos las puertas abiertas de par en par para todo el mundo que nos quiera visitar y así es esto es un pueblo acogedor y estoy deseando que se abran las puertas ya para recibir a la gente y enseñarles el atractivo que tenemos por aquí este fin de semana no el siguiente casi seguro que sí lo contaremos el jueves os lo cuento y seguro que Algar lo metemos en ese paquete de la gente que se puede mover entrar y salir de estos municipios gracias José Carlos muchísimas gracias Antonio por todo un abrazo bueno pues ahí lo tienen desde Algar nos llegaba esta información ya positiva que se ha confirmado y vamos a continuar pero es que hoy me avanza el programa y no voy nada a lo que voy que nos han abandonado las lluvias que han llegado el buen tiempo Grazalema buenas temperaturas ya otros municipios vamos a comenzar a ver pueblo a pueblo cómo está el tiempo hoy a ver qué tal voy a buscar las temperaturas que se prevén pero fíjense es que no hay más nada que mirar Grazalema hay todavía Grazalema está en más de mil casos en concreto en una tasa de 1192,3 por lo que tardaremos en que los buenos amigos hosteleros que se sitúan en esa plaza entre ellos los hermanos Hidalgo a los que un servidor les tiene mucho cariño pronto recuperarán sus establecimientos y pronto Grazalema será un lugar en el que podemos visitar seguramente y contará con su hostelería y con sus negocios no esenciales para hoy las temperaturas en esta localidad se esperan que vayan entre los 7 grados de mínima y los 13 de máximas sol y nubes ahora mismo ven que el sol luce qué maravilla poder estar ahora mismo ahí en Grazalema una maravilla de pueblo nos vamos a ir hasta otra localidad no sé cuál me tiene preparada mi compañero me parece que es Olvera me lo dice por interés venga niño interno y Olvera fíjense también ahí tenemos una imagen maravillosa de buenas temperaturas de sol esperemos que esa sea la única predominante en este fin de semana ya que se va a aliviar la situación de algunos pueblos pues que ustedes con todas las garantías de seguridad con todo el cuidado pues también puedas disfrutar de un ratito en la calle con el sol y demás porque encima de todo con lluvia esto complicado en Olvera se esperan hoy temperaturas de entre 8 y 16 grados 8 de mínima 16 de máxima nunca os doy el tiempo de arcos que es donde estamos hoy os lo voy a dar pero bueno ya lo haré después de la publicidad porque es verdad que me he ido de tiempo unos minutitos de publicidad y a la vuelta seguimos aquí en Canal Sierra de Cádiz en Canal Sierra de Cádiz